Bien, el presidente de la Asociación de Karate 2 de la Ciudad de México, el contador Hansel Tepal Marrufo, que nos va a platicar respecto a este torneo selectivo, tanto todos los grados como para mañana, ronda la Olimpiada Nacional. Así es, estamos llevando a cabo nuestro segundo selectivo estatal de Karate 2 de la Asociación de Karate y Artes Marciales de la Ciudad de México. En las categorías de grados de Q, de adultos, máster y para Karate, la competencia se realiza el día de hoy, y al día de mañana se llevan a cabo los Juegos Deportivos Infantilites y Comuniles de Karate 2 de la Ciudad de México, clasificatorio para la primera etapa de la Olimpiada Nacional. Si nos comenta cuántas alcaldías están participando oficialmente, aunque estén la mayoría. Sí, cómo no. Sobre todo para los Juegos Deportivos Distritales. Oficialmente están compitiendo ocho alcaldías de las 16, lo cual es un número bastante bueno, prácticamente la mitad, que es que realizaron todos sus trámites en tiempo y forma. Tenemos ya los oficios y las acreditaciones de todos los equipos. En la reunión técnica se terminó esto además con un representante del Instituto de Deporte para dar fe. Claro, estuvo presente un representante del Instituto de Deporte, y hubo también representación de alcaldías, directamente de alcaldías como la Miguel Hidalgo, y algunos otros representantes. Ahorita en la tarde, categoría de cintas negras adultos. Estamos ya por empezar la categoría fuerte, la de la categoría mayor en combate y en cata. Tenemos atletas muy fuertes, que yo estoy ansioso de ver, que va a haber una muy buena competencia. Inclusive se nos coló por ahí un seleccionado nacional de Baja Sur. ¿Anda por aquí? Anda por acá, sí. ¿Quién es él? Neftalí. Muy bien. Neftalí, es bastante fuerte. Como invitado. Como invitado, claro. Mañana, los campeonatos hacia la Olimpiada Nacional, cintas negras. Es correcto para... Hay unas competencias muy duras, donde son muchos competidores. Tenemos una categoría de 18 chicos, de los cuales aproximadamente 6 son muy fuertes. Y solo podemos sacar 4. Muy reñidas las competencias. Muy reñidas. Como para la Olimpiada Nacional es esa área. Es correcto. Sobre todo porque además se fusionan de la categoría juvenil menor, subieron a la juvenil mayor, y se encontraron con las que ya estaban allá, no va a ser un encontrón bien duro. Bien, de alguna manera también se está buscando ser la sede del primer campeonato nacional en la Ciudad de México, en el mes de enero. Ya es un hecho, se va a realizar en la Ciudad de México. Estamos buscando sedes, posiblemente pudiera llevarse a cabo el plan seccional, con el apoyo de la alcaldía de Miguel Hidalgo, y estarán bienvenidos, serán bienvenidos todos los deportistas de carácter del país. El próximo año está repleto de eventos de federación. Sí, para variar, sobre todo los primeros 6 meses tenemos muchos eventos, y ya para el segundo periodo viene nuevamente el evento internacional de la Youth League. En septiembre. Nuevamente en Cancún. Otra vez en Cancún. Así es. De alguna manera es muy favorable que se llevan a cabo este tipo de eventos internacionales, donde los competidores mexicanos no tienen que viajar fuera del país. Sí, es correcto, en donde en todo caso lo difícil es para los europeos, y entonces rankearnos es más viable. Así es. ¿Qué mensaje le da a los karatekas que están afiliados a la Asociación de Karátero de la Ciudad de México? Que tengan confianza, que tengan confianza en esta asociación, en este proyecto que estamos teniendo, que está creciendo cada vez más. El día de hoy aproximadamente recibimos más de 800 participaciones. Estamos superando las expectativas por mucho, se nos acabaron las fichas de competencia, se nos van a acabar las medallas, ya resolvimos, y eso es bueno, porque eso indica que hay mucha confianza, que hay fe en este proyecto, y yo agradezco mucho que así sea. ¡Gracias!